El Día de Derecho El Día de Derecho está inserto dentro de las actividades de la Semana de la Universidad. Lo que hemos tratado de hacer en este contexto es hacer una mirada distinta. Primero con una charla que decía relación con el valor de la Universidad en la formación del Derecho. La segunda actividad está enfocada esencialmente a que ellos vean que nuestros exalumnos han podido y pueden tener o insertarse en ambientes profesionales diferentes y en ambientes profesionales exigentes. Y el tercer nivel lo hemos titulado Conversando con Abogados Destacados para que ellos nos vayan revelando algunas claves de lo que significa el ejercicio de la profesión y cómo poder caminar y acompañar ese ejercicio hacia una senda de éxito desde el punto de vista de los logros profesionales. Tengo experiencia en Naciones Unidas en Nueva York y Naciones Unidas en Santiago. Como antiguo adolfino yo le puedo decir que es muy importante aprovechar la facultad. ¿Por qué? Porque aquí podemos estudiar inglés, muy importante para Naciones Unidas. Podemos tomar cursos electivos y podemos tomar minors. Todos esos cursos nos ayudan a sacarnos del derecho tradicional y poder entrar a organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Con el Centro de Estudiantes hemos trabajado todo este año para integrar principios como lo son la integración, la identidad del alumno en su facultad. Es por eso que el Día de Derecho representa precisamente esto, la integración de todos esos valores en un solo día. Día de Derecho.